¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Muy mal, muy mal, no cajes cómodo esto, ¿eh? Hace 200 años, ¿cuánto ha cambiado la plaza? La plaza poco, la plaza poco. Hombre, el pavimento, lógicamente, que lo cambiamos recientemente, para hacerlo más útil y más accesible. Y eso sí, el mercado también ha cambiado un poco, porque antes eran solo productos autóctonos de los huertos que había por aquí por la ciudad. Aquí es fruta ya de todo, sí. Sí, aquí ahora ya hemos permitido... En Madrid, Mercá, Vila, Mercado, ¿no? Claro, claro, para que sea más viable, si no, la verdad es que es un poco difícil que esta gente pueda salir adelante, ¿sabes? Oye, ¿me ayudas a sacar dinero o vamos a sacar dinero aquí? Claro que sí, venga, vamos allá. Pues mira, te comento. Tienes que cogerme la cartera. Mira, sácame de esta bolsa que tengo aquí. Me sacan la cartera. Está en el bolsillo de atrás. Vamos a ver. En el bolsillo de atrás, aquí. Ahí. Abrimos la tarjeta verde. ¿Me ayudas a meterla? Sí. Espérate, espérate, espérate. Un momento. Es que esto de los cajeros tú eres de confianza, pero yo habitualmente te voy a pedir ayuda a cualquiera de los que pasan por la calle, o sea, que no te creas tú que es fácil. Pues, de mucho, por darle tu número y la tarjeta, actualmente corres un riesgo. Normalmente tengas que elegir bien por las caras, ¿no? No, no, desde luego. Te fijo a ver si parecen de fiar y luego rezo. Oye, allí se venden las famosas yemas, ¿verdad? Esa es la Flor de Castilla. Esa es una parcelería que tiene más de 100 años, que se ha modernizado, se ha sabido adaptarse a los cambios comerciales de una manera estupenda y que tiene sus productos... No creas, estoy practicando a ver si me los saco. Hasta luego. ¿Puedes decir a alguien que salga? Sí. Gracias. ¿Ves? Esto es lo que tiene... ¿Ves el comercio que no ha hecho una eliminación de barreras con lo fácil que sería? Mira lo que les pasa. La verdad es que yo creo que incluso va en detrimento suyo, porque... Sin duda. Claro, porque personas con discapacidad que pueden comprar y que pueden hacer gasto en un comercio, pues no lo harán. Sí, el que se nos vea como clientes, la verdad es que es muy importante. Sí, ayuda. Mira, sobre todo en temas de hostelería... ...entiendan que somos un número muy importante de personas en este país. Casi cuatro millones de personas. Pero es que en Europa somos 80 millones de personas con discapacidad. Cuando viajamos, turismo, Ávila, un atractivo turístico importantísimo... Señorita, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me gustaría unas yemas. ¿Unas yemas? Sí. Vale. Es un paquete de tres, ¿no? ¿Tres cajitas? ¿El paquete de tres que hay? Sí, sí. Vale. Les traigo una bolsita. Gracias. Adiós, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Bueno, bueno. Muy bien. Pues nada, yo hoy estoy comprobando lo mal que lo pasáis vosotros. Está bueno. Venga, que te vaya bien. Buenos días. Bueno, pues ahora vamos a ver la actividad que hacemos en España en temas de... Pues eso, política sobre discapacidad, activismo de las personas con discapacidad. Y hoy, pues, cómo no visitar a la primera ciudad europea accesible, a Ávila. y por eso era este encuentro con ellos. Yo lo que quiero esta mañana es decirles a ustedes que estamos comprometidos con todo el mundo a hacer de nuestra ciudad un sitio donde todo el mundo pueda vivir mejor. Así es que muy bienvenidos, disfruten ustedes, pásenlo bien, llévenlos en su corazón que nosotros desde luego les vamos a tener siempre en el nuestro. No nos damos cuenta que en cualquier momento, en cualquier momento, puedes pasar al otro lado de la barra. Y fíjate, ya ni siquiera poniéndonos en el caso de sufrir una discapacidad, sino simplemente cuando eres padre y llevas un putecito de niño. O cuando por una circunstancia, aunque solo sea temporal, en un pequeño tiempo en tu vida, tienes la necesidad de utilizar una muleta o una silla de ruedas, pues francamente te das cuenta lo difícil que es, lo difícil, el esfuerzo que hacéis para desarrollar vuestra vida con normalidad. Bueno, don Jesús, pues aquí estás en la parte accesible de la muralla. La verdad es que esto, a ver, son pocos metros, la verdad es que todavía tenemos pocos metros, aunque la intención es continuar, por lo menos hasta donde empieza la parte más inclinada, hasta aquel esquinazo, ese tramo. Sí, no, sí, llegará a unos 300 metros, más o menos. Tiene ahora casi 200, pues unos 300 metros. Pero bueno, sí, a ver, el efecto que nosotros queríamos lograr yo creo que se ha logrado suficientemente. Y es que lo que queríamos es ver una silla de ruedas en lo alto de la muralla y enseñarle al mundo que cuando se quiere se puede, ¿no? Que hay algunas cosas que son más voluntad que otra cosa, ¿no? Si no, lo de la utopía, no sé si tenemos contado alguna vez que cuando empezamos a trabajar con RENCE para poder acceder al transporte ferroviario, a nuestros trenes en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, pero decían que, ¿qué pretendíamos, no? Claro, que nos pretendíamos viajar exactamente igual que los demás, ¿no? Claro. Decían que, ¿qué pretendíamos? Que si nuestra intención al final iba a ser también viajar en metro, ¿no? Y por supuesto que nuestra intención era viajar en metro. Y lo hemos conseguido. Y se ha demostrado que ahora el metro en Madrid es uno de los mejores metros del mundo. Cuando buscas la utopía, cuando realmente se consigue, se desalzar. De todas maneras, es curioso, Jesús. Yo me imagino que tú en tu trayectoria tendrás que haberte cruzado muchas veces con personas de estos, ¿no? De los que al final responden diciendo esas cosas, ¿no? Oye, ¿qué pretendéis? Oye, ¿qué vamos a pretender? Pues ser como tú. No estamos pretendiendo otra cosa, queremos ser como tú. En fin, ha sido toda una pelea, ¿eh? Hasta hacer comprender ciertas cosas. Seguro, seguro. Sí, es cierto que nuestra sociedad ha evolucionado muchísimo. Yo, no sé si... Si conoces los problemas que tuve cuando tuve el accidente, los tuve cuando tenía 20 años, hace ya, pues, 23. Y yo estaba estudiando Ingeniería Técnica Forestal y yo quería volver a hacer exactamente lo mismo. O sea, la misma carrera, en el mismo colegio mayor, con la misma gente. Y había profesores que no entendían cómo un individuo en silla de ruedas quería ser Ingeniería Técnica Forestal, ¿no? Y al final lo conseguí. Pero esto hace 20, hace 23 años, ¿no? Ahora ya... Yo creo que en estos momentos la sociedad española está suficientemente madura como para que, aunque alguien lo piense, le cueste decirlo, no se atreva a decirlo, ¿no? Bueno, yo en la misma línea tengo que decirte con mucho dolor que tengo un caso muy cercano. Tú conoces que tuve un sobrino también en silla de ruedas. Y murió el pobre hace tres años. Y a este le pasó también una cosa similar a la tuya, ¿no? Iba a un colegio y, bueno, cuando le tocó cierto curso, no recuerdo cuál era, ese curso estaba en el primer piso y no había ascensor. Entonces toda la cuestión estaba en que bajaran, que cambiaran, que si el tercero estaba abajo y el cuarto arriba y tenía que ir al cuarto... Cambiar las aulas. Bueno, pues cámbialo, que al final no hacer daño a nadie. Pues se negaron en redondo, en rotundo, y el niño tuvo que dejar ese colegio y marcharse a otro. Eso yo creo que hoy, eso es verdad que hace muchos años, yo creo que hoy, en esa madurez que tú dices de la sociedad, que yo también comparto porque ha evolucionado mucho, yo creo que eso hoy no podría pasar. Estoy seguro que no podría pasar, ¿no? Pero son casos que han estado pasando hasta ayer, ¿eh? Y el esfuerzo que habéis hecho en Ávila y con tu firme apoyo al haber conseguido que la muralla sea accesible, nos abandera, o sea, es la verdad un efecto demostrativo, es una buena práctica para decir que sí. Si se ha podido hacer esto, se puede hacer cualquier... Efectivamente, no me niegue usted, una cosa que es mucho más fácil. Eso es lo que quisimos hacer, precisamente, ese es el efecto... El efecto demostrativo que es demoledor. Lo que he descubierto es que cualquier, pequeña cosa, que puede ser nimia para una persona, es decir, una doquín que está un poco más arriba o un poco más abajo, que cualquier persona lo salta sin ninguna dificultad, al irnos y a ruedas es algo... Bueno, es un obstáculo difícil. Y, evidentemente, cualquier inclinación del terreno o mar de la cuenta, te pesan los brazos y, en fin, una experiencia dura, pero muy gratificante, la verdad. La primera... El primer... Por lo menos yo, ahora, si empezar otra vez, la primera asignatura que yo procuraría aprobar sería la de la concienciación de la población. Cuando logras eso, es mucho más fácil todo. Las condiciones, nos hablamos de personas con capacidades diferentes. Porque le diré una cosa. ¿Quién le dice a usted o a mí que Jesús no es más capaz que yo en muchas cosas? Sin duda. Estoy seguro. Y, por tanto, ¿eso qué quiere decir? ¿Que yo soy una persona discapacitada con respecto a Jesús en ciertas cosas? Porque tan discapacitado soy yo como él. Por lo tanto, mire, yo le digo que es digno de admiración, que es muy capaz, muy capaz, y que es un ejemplo de superación envidiable. Es decir, siempre, siempre, incluso...